...a través del tiempo, a través de las funciones, de las vigencias que vengan por el bien de nuestras escuelas, de nuestras bibliotecas, de nuestros maestros pero en última instancia, de los chicos que están aprendiendo en cada uno de ellos Así que por hoy... ¡Salud! ¡Salud, Paz, Paz y Amor! ¡Salud!